hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy les traigo un juego pequeñito no sé si la palabra sea correcta random algo diferente es un juego muy corto bastante activo creo que lo busco varias veces ya ni me acuerdo cuántas como bien la cosilla que después uno se torce la columna y después tienen que ir al hospital simplemente vamos a jugar una o dos partidas para que vean el juego este no es un juego de es para mostrar para mirar nomás y para divertirse cada ratico es un juego bastante casual vamos aquí conozco para peli para 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 vegetal a casual a casual傷 a casual a Es un juego bastante corto y vamos a probar. Tocar las llamas nos da puntos adicionales, recogemos estas moneditas, monedas, pareciera que estuviéramos en Perú o en Bolivia, en el Alto Perú, listo, ok, otra voltereta más. Si lo juego gane, ay, en Windows 10, prácticamente lo van a, pues lo van a dejar, por Dios que pasa conmigo, lo van a poder jugar con teclado y ratón. Más que todo con el ratón, porque este, pues al parecer fue un juego desarrollado para móviles, pero con el ratón no van a tener ningún tipo de problema en jugar. Entonces, no van a pasar chévere, el medio activo, una llama, otra llama, una roca, otra roca, no, caemos acá, no, lo hubiera hecho. La voltereta inversa, antes lo pudiéramos poder hacer mejor, pero vamos, 8, a ver, a ver, eso, muy bien. Ay, no, 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 no le doy reanudar, pues infortunadamente el reanudar se me bloquea la aplicación y nos sigue grabando. y eso la verdad no me gusta no me gusta último intento tú 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 es un video bastante corto acerca de ese juego bajamos por esta colina a toda velocidad vamos a ver si podemos tomar más velocidad excelente vamos bien más monedas muy bien excelente tocamos esta llamar con monedas por fin pues ubicar si me llevo esa roca de la por delante es que delante de corte que pasa con mi pronunciación listo ah realmente este es el juego que vamos a ver el día de hoy no es un no es un video supremamente largo simplemente quería mostrar el juego que me entretuvo bastante me parece muy chévere y pues si quieren jugarle jugarlo si tienen windows 10 mejor está disponible en la tienda de windows está totalmente gratis y lo pueden disfrutar mucho pueden pasar muy bien como yo la pasaba y pues esa es la idea de ese juego entonces espero que les haya gustado espero que la han pasado muy bien y nos vemos en el próximo vídeo este viernes traigo rayman de nuevo y pues cualquier juego así como divertido chiquitico por favor ay perdón en los comentarios de la sugerencia muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo y por favor suscríbanse y si les gustó el vídeo des de una manito arriba y pues chao